La Feria Artesanal para esta versión del año 2023 estamos inspirándonos en todo lo que es el arte greco y tenemos como invitado internacional los países del Mediterráneo. Nos van a acompañar a más cerca de 320 expositores nacionales, 26 expositores internacionales, contaremos con una plazuela de comida con cerca de más de 20 espacios y adicional este año haremos unas muestras de oficios artesanales en nuestro pabellón de artesanías de Caldas. Los invitamos desde este domingo, primero de enero a las 10 de la mañana hasta el 10 de enero a las 8 de la noche, todos los días. Adicional recordarles que vamos a ofrecer una ruta circular que inicia desde el 2 de enero hasta el 9 de enero desde las 11 de la mañana partiendo desde el cable para venir a Expoferias y sale de ese punto cada hora así como desde acá a Expoferias lo vuelven a subir. Bastones de Caminante es primera vez que se presenta aquí en la Feria Manizales en Expoferias. Entonces queríamos mostrar en el producto en una zona donde se produce la madera con que lo hacemos, que es la madera de café. Todos los bastones tanto de apoyo como de caminante son hechos en madera de café, nosotros la tratamos alrededor de un año y algunos son tallados, otros son bastones sencillos y orientados a las personas que caminan en montaña, se usan por seguridad, apoyo, protección, tienen muchos usos los bastones. Esperamos primero mostrar el producto, mirar cuál es la aceptación del mismo. Gracias. Gracias.